¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien y me vais a comentar el avance del capítulo número 5 de nuestras queridas vishanas. Así que bueno, poco más que decir que comencemos con el capítulo número 5 porque hay unas ganas. No, lo siguiente. Vale, va a empezar el capítulo número 4. Lo que nos trajo fue el más amor que tiene nuestra querida la E hacia Clea Sama. Así que poco más que decir. En fin, ¿cómo sabéis el capítulo? Pues bueno, se ha centrado con la explicación de la magia y tal, de que vino aquí un tricaster, tricaster creo que era, que tenía la habilidad de los tres elementos, lo que pasa es que eran medio medio, pero bueno, no pasa nada, es el mejor. Y bueno, le empecé a explicar en clase a todas, mientras Clea en plan diciendo, oye, levanta, esclava, perdón, esclava, este, Heming. Así que nada, vemos que Misa hace su poder bestial, tiene muchísima concentración y magia, se nota que era, tenía una buena fuente de poder en el pasado, mientras Clea también hace su excelencia magia y pues, Daei pues, tranquilamente, hace sin querer, se le va a todo el poder, o sea, literalmente muestra mucho poder, en plan de, ah, mierda. Pero bueno, esto no es lo importante, está practicando magia en el, al aire libre y tal, todo, está practicando hasta que llega un momento en el que obviamente hace su muro de barro y Clea pues lo derriba con fuego, y me encanta en plan de hacer, ah, jajaja, y Deei en plan de, ah, y empieza a sacar más muro, más muro, más muro, más muro, y Clea todo derrumbándolos y tal, en plan de, dais que deseo, Clea-sama. Pero bueno Nada, muy bonito Y bueno, justo Están practicando, siguen practicando Que una de esas, alguien lanza un fuego de más Y le cae cayendo Caen los arbustos Y aparece un slime gigante Enorme Bueno Ese slime gigante empieza Empieza a Atacar todo Y bueno, básicamente Se preparan, aquí obviamente Leigh nos dice que sabía lo de slime Lo tenía preparado previamente, sabía Que iba, que había un evento De slime y estaba guardando un poco de magia Porque venía lo fuerte El profesor evacúa a todos Todos se han corrido y tal, pero Leigh se queda con el profesor Para defenderlo, a crear los Gigantes, este, muros de barro Para, eh, tierra para protegerlo Para que no salga de ahí el slime Y acaban atacando todos los resistentes a la vez Sacando, rotando los slime Pero mucho menos El slime pasa a una segunda fase En la cual en esta segunda fase Crea tentáculos Y empieza a atrapar a todos De hecho, acaba atrapando a Leigh Y la acaba atrapando Y en plan de... Y aquí, claro, Leigh se da cuenta Dice, hostia, coño Que como grito en el nombre de alguien Se va a cantar a esa... A esa ruta amorosa A lo cual, obviamente Clea, o sea, Leigh no quiere hacerlo Y dice en plan de Ah, ah, aquí, cojo, aquí grito Porque no puedo coger ni a... Ni a Rod, ni a Yu Ni a... Ni a... Joder, se me olvidó el nombre del medio Del segundo, hermano Ni a... Ah, se me olvidó el nombre, tío No me acuerdo Del segundo principio No me acuerdo, gente No me acuerdo Así que nada Lo que hace al final es Ah, ¿quién diría? ¿Quién diría? No sé, que ya Leigh Y acaba diciendo ¡CLEA-SAMA! ¡TASKETE! Se la amamos, Leigh Y claro, se da cuenta Gira su cabeza un poco Y se da cuenta que Que Clea se atrapa en plan de Está muy muerta a tu tiesa En plan de Ah, es verdad Que ella en unas escenas Que te rescata Que te rescata Sale ella ahí atrás atrapada Como un gusanito Está muy linda Está en plan de ¡En un momento! 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 Zane, perdón Falla mío No me había olvidado De la Zane Y nada Al final Zane no está ahí Dejan a Clea Que salga Y Zane y Clea Pues fusionan sus poderes Unos de viento Y otros de fuego Acaban fusionando sus poderes Y acaban atacando Al monstruo A lo cual Acaban derdando Acaban rompiendo Su gema Y escapan todos Y pues bueno En este momento Zane Clea contentos Hablando y tal Mientras sale corriendo De ahí sale corriendo Y se da cuenta Que hay un mini slime Chiquitito En el cual dice No te preocupes No te voy a hacer daño Tu madre te estaba protegiendo De verdad Por eso Te protegió del ataque Y se enfadó Con todo Se enfadó Y pues eso Dice tranquila Ley dice tranquila Ahora sé tu mamá Tranquila Empieza a cuidar Empieza a dar cariños Y tal Y claro Aquí en este momento Escucha Que están hablando Este Clea Y Zane A lo cual Pues obviamente Se da cuenta De ahí De ese momento Y lo que hace De ahí es Salir Sin que se den cuenta Pero sin que El piso en la rama Y se da cuenta A Clea Y claro Se arruina el momento Romántico Entre estos dos Y Clea Está preocupada Por Por Rey Lo cual Pues nada Luego después Le dicen Lo de Lo de Que Bueno Está entrenando Y tal Está en el modo Mengo En el trabajo Y tal Está ayudando Está cuidando A la mascotita Que todavía no han dicho El nombre Todavía no han dicho El nombre Pero Os va a encantar El nombre Os va a encantar No 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 Es que no quiero decir Más Pero es que Me va a encantar Y nada El capítulo acaba ahí Y luego Misha se da cuenta De que Le tiene a la criatura A monstruo Y le dice Que no grites Que tranquila Y que le ayude A cuidarle A la cual Entre las dos Se están cuidando Y tal Y tal Llega un momento En el que Claro Llega la noche Y tal Y Va a ir Al cuarto De Dei Clea Y claro Se da cuenta Y dice Va Que mono Y Adiós Fue lo mejor Y por cierto Me di cuenta De que el tomo 2 Todavía del manga Vale No vale Ligero No sé Pero el tomo 2 Del manga Agarga todavía Todo este capítulo 5 También Porque Bueno La mitad Del capítulo 5 Por lo que creo yo O al menos Gran parte Del capítulo 5 Lo va a abarcar Y ya está Así que bueno Ponga cosa más Así que vamos a ver Que nos dan Para el capítulo de hoy Como se llama Todo Y tal Pero bestialísimo Me encantó El greto De que le da A ver Vamos a ver Como se llama El capítulo Capítulo número 5 El examen Para el título De caballero Está lleno De altibajos Que por cierto Recaron la escena De lo de Lo de cuando Le dijeron Los príncipes De que podría ser Su caballera Y tal Pero bueno Buenísimo Así que Nada Vamos a ver Que nos dice Rey convirtió A un pequeño Slime de agua En su esclavo En su sirviente Lo llamó Lerea Eh Como 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 Lo llamó Como Lo llamó El clarea y lo trajo desde la academia mientras trabajaba como sirviente trabajó duro para entrenar al pequeño sirviente mientras tanto ha comenzado el examen de selección para unirse a los caballeros de la academia una organización autónoma de la real academia que se encarga de las disputas estudiantiles y la subyugación de los monstruos dentro del cinto básicamente lo que dice Dey es que es el consejo estudiantil Clea, Dey, Misha, Doz, Dane y Yu aprobarán el examen escrito y participarán en un simulacro de batalla de uno contra uno que es el examen práctico que esto es genial está bestial, yo lo digo, está bestial no voy a decir que va a suceder ni que se enfrenta, imagino que lo dirán pero bueno tiene buena pinta los enfrentamientos que hay aquí de verdad, muy buena pinta los enfrentamientos que va a haber aquí os va a encantar vale, empezamos aquí al pequeño slime con... ay, la cara de Clea con Dey, está encantada como mamá y Clea está en plan... espero que muestre la parte que en el manga en el manga al final hay unas partes de la novela ligera la que comentan y ojalá comente esto de lo que pasa aquí me gustaría mazo lo que pasa con el slime y con Clea estaría guapo eh, vemos aquí a Rey contenta y tal porque es lo que se acerca que por cierto, se acerca una nueva apuesta, ya lo digo y vemos aquí que con Clea ponemos su magia eh, Misha también que va a combatir vemos aquí a Zayn, a Yu y a Rod que también están aquí que va a hacer el combate ya lo digo, los combates van a ser bestiales los que se van a enfrentar este han got los enfrentamientos que han hecho aquí ya lo digo así que Ale, vamos a ver que nos trae avance para el capítulo del lunes así que disfrutadlo lo comentamos y lo analizamos vaya, me gusta dos, porque se va a cumplir lo que he dicho. Soy pero bárbaro. A ver, que tócate los huevos. A ver, vamos a dejar un poco de volumen. Vale, a ver qué nos dicen. A ver, como sabéis, suelen comentar más Rei y Clea, pero bueno, comenta alguien más, ¿vale? Primero en el examen escrito, dice Rei. Ahí está cagada de miedo por el slime. Va a tener la figura del jajajaja. Entonces va a ocurrir la escena. Buah, me voy a acojonar. Vemos aquí a Yu invocando su magia y atacando con Zen, que este va a ser un desventamiento. Dice que es fácil y dice Clea-sama. Eh, Rod. Se va a enfrentar contra... Ya veremos con qué. Los que dicen que eso suelen poner las respuestas en el orden equivocado. Contra... Contra Misha, en combate. Eh, luego el otro enfrentamiento obviamente iba a ser Clea contra... Contra Lei. Tío, qué emocionada están. Yo jamás he visto cosas así. Revisamos la respuesta, Clea-sama. Dice Misha. Bueno, el combate va a estar genial. Es que va a estar genial enfrentar a las dos estoposas. Emisión número 5. El examen de caballería está lleno de... Bici... De vicisitudes. Que por cierto, lo que digo, ahora en el avance lo veis. Pero en el manga acaba justo cuando nombran los enfrentamientos. Dicen tal, 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 Se van a enfrentar contra tal, tal, tal y tal. Y ahí acaba el tomo 2. El primo queda un caray que... ¡No! Pero bueno. Ya lo sabéis. La mitad del capítulo, más o menos, comillas, va a ser el tomo 2 y luego va a pasar el tomo 3. Pero bueno, poco más que decir. Que hay ganas, hay ganas de ver el capítulo. No es lo máximo. Viva el Yuri. A ver, lo de Hoshisuku Telepad ya lo he visto y lo iba a traer, pero... Ya que está, que ha salido este meme. Voy a ver alguna imagen que hay curiosa abajo. Lo de Hoshisuku Telepad no es tijera. Es un reencuentros de la vida. Que te lo hacen pasar por tijeras, pero que no son tijeras. Es un reencuentros de la vida, ¿vale? No os falléis. Y Shii no lo he visto aún, pero tengo que ver. Si Clea François fuese alguna canción. ¡No! ¡No! ¡Recuerdas Turbius de Viendad! ¡Literal! ¡No! ¡Nika! Dios mío, traumas. Eh... Vale, perdón, eh. Veremos que no va a estar el capítulo el lunes. Eh... Tengo muchas ganas de ver enfrentamiento de Clea contra... Conta Rei. A ver, el de Misa contra Routes también está genial. Y el de Yu con... Con Sain también, pero es que quiero ver más el de Rei con... Con mi querida Clea. Ya veréis por qué, qué va a pasar. Pero bueno, y la apuesta que se va a hacer. Así que... Poco más que decir. Yo aquí lo dejo, que tengo ganas de ver el capítulo el lunes. Y nos vemos. Ale, hasta la próxima.